FISIOTRAPEUTA Buenos días, soy Carlos, soy fisioterapeuta, soy compañero de muchos de vosotros. Muchas gracias a la universidad por haber confiado en mí y por haberme dado la oportunidad de ponerme delante de todos vosotros y contaros lo que para mí es la recuperación funcional y un poco también nuestra experiencia, la experiencia de muchos fisioterapeuta que trabajamos en intentar que este concepto salga adelante. Y en particular a Pablo porque también ha confiado y sigue confiando y eso lo agradezco muchísimo. Bueno, yo soy compañero y dentro de muy poquito seguramente nos veamos en muchos sitios y para mí el estar aquí es una responsabilidad muy grande porque es el intentar transmitiros un concepto y un concepto que además estamos haciendo día a día. Aquí se habla de la recuperación funcional y yo le añadiría la recuperación funcional terapéutica. Yo creo que la recuperación funcional tiene un apartado muy global y tiene uno muy particular, sobre todo desde la parte de fisioterapia, que es esa parte en la que realmente nos vamos a centrar en pacientes. Para mí es difícil poderme explicar y poder ser un poco analítico porque es como si yo fuese a decir cómo conducimos. O sea, tú ya sabes conducir y de repente te dicen, ¿cómo metes primera? ¿Cómo metes segunda? No lo sabes. O sea, tienes que pensarlo. Para mí transmitir lo que hacemos en el día a día es complicado. Voy a intentar ser lo más resumido posible pero posiblemente me cueste. Bueno, esto soy vosotros. Hace 15 años yo estaba ahí y para mí era un reto, una incertidumbre saber qué iba a hacer con mi vida profesional. Vosotros ahora mismo tenéis el mundo en vuestras manos. Desde aquí se os está transmitiendo un concepto que yo particularmente os aconsejo que cojáis y que sea un camino por el que muchos de vosotros os podéis desarrollar porque creo que es el futuro y vosotros sois el futuro. Los que estamos aquí estamos trabajando en el presente, pero sois vosotros los que nos vais a dar realmente ese nivel y esa calidad en lo que estamos haciendo a día de hoy. Con lo cual, bueno, pues es un tren que ya ha empezado, es un tren que ya ha arrancado y es un tren que va muy rápido. Eso decía hoy a Pablo y Pablo me lo decía a mí. Estamos a tiempo, pero el tren ya ha arrancado. Entonces, cogerlo y cogerlo con ganas, porque creo que es un tren que os va a entusiasmar. Yo voy a hablar un poco de la recuperación funcional terapéutica, pero me quiero poner en la base. Hace 15 años, cuando yo salí de la carrera, actualmente casi tan bien, cuáles eran las tendencias. Las tendencias eran muy claras. Un paciente tenía un dolor lumbar, le dolían las lumbares porque tenía una lumbalgia mecánica y luego le podían diagnosticar una lumbalgia con una protusión L4 y L5. Y generalmente tenía varias opciones. Si le duele mucho la espalda, va al médico, el médico le diagnostica y generalmente terminaba en una mutua. 20 sesiones, electroterapia, también hacía ciencia de terapia, etcétera, pero en ese tipo de concepto. ¿Cuándo iban al fisio? Bueno, generalmente iban al fisio cuando le dolían un poco las cervicales, cuando le dolía una contractura y, bueno, pues voy a que me dan un masajito y generalmente iban al fisio. Ese era un poco el concepto que tenía la gente de la fisioterapia y que actualmente todavía mucha gente tiene. Y luego, bueno, pues si me quiero poner en forma y quiero jugar mejor al fútbol o al pádel o al golf, pues me voy a un fitness y me pongo un poquito en forma. Esas eran las tendencias y eso es sobre lo que nosotros tenemos que luchar, ¿vale? Porque realmente esas tendencias son muy analíticas y aquí estamos hablando de un concepto mucho más global. Si yo os enseño esta foto y os digo que qué es, pues generalmente lo normal es que la mayoría de vosotros me decáis que es un fitness. Y realmente es un fitness. Pero es lo que tenemos que cambiar, ¿vale? Si os enseño esta foto, pues me diréis que es un centro de rehabilitación y también lo tenemos que cambiar. Nosotros apostamos desde hace muchísimo tiempo por un concepto mucho más global, ¿vale? Y desde ese concepto os tenemos que pedir a vosotros ayuda. Y es generar entre todos una estrategia. Una estrategia que nos lleve a que realmente la recuperación funcional terapéutica sea una realidad. Porque si no lo hacemos de una manera estratégica entre todos nosotros, se va a quedar en papel. Se va a quedar en algo muy chulo, muy bonito, pero que los pacientes no van a saber ni que existe. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Está muy clara. Generar desde mesas como esta, con gente como vosotros, que ese concepto lo integréis, que os unáis. Es decir, hoy aquí yo veo, pues, puedo deciros que muchos microequipos, muchas microempresas, muchas microclínicas, porque vosotros sois el futuro. Si ahora mismo os juntáis entre vosotros y generaseis una sinergia, seríais el verdadero futuro. Pero lo tenéis que creer de verdad. Y tenéis que saber cómo integrar ese trabajo en equipo. La estrategia para nosotros hace 10 años, hace 15 que terminé la carrera y hace 10 que empezamos con nuestro proyecto, era, claro, era generar todas esas sinergias en un mismo centro. Es decir, no solamente tengo que tener los conocimientos, sino que además tengo que crear espacios donde esos conocimientos se pongan en situación y se conviertan en realidad. Centro donde realmente, pues, haya una camilla, claro que sí, pero que también el elemento físico esté completamente integrado en lo que es la idea y el centro. Si os fijáis ahí, hay una imagen de una persona, un fisioterapeuta, dando una clase. La formación es fundamental. Pero no la formación como entendemos ahora de nosotros hacia vosotros. No, no, la formación hacia el paciente es fundamental. Os tenéis que convertir en formadores. Los fisioterapeutas y los entrenadores tenéis que ser continuos formadores hacia vuestros usuarios, hacia vuestros pacientes, y clientes. ¿Contra qué tenemos que luchar? Contra la tendencia, contra nosotros mismos porque somos parte de la tendencia, porque muchas veces la tendencia, ese dibujito de fisio mutua y fitness, nos lo creemos nosotros. Y como nos lo creemos, lo generamos. Y nunca salimos de ese bucle. Entonces, ese bucle hay que salir. ¿Y cómo se sale? Con una estrategia. Como os he dicho antes, creando contenidos y centros donde se puedan desarrollar esos contenidos. Y luego ya, más adelante, hablaremos de la comunicación, que es fundamental. Hace millones y millones de años la gente no tenía un margen mecánico, porque estaban preparados para sobrevivir. Eso, con el paso del tiempo, es decir, aquellos cazadores que solamente podían morir o vivir, pues fueron evolucionando y muchos de ellos, que eran cazadores, se convirtieron en agricultores. Ya tenían su espacio, su casita, su zona donde vivir. Y eso se fue desarrollando. Y a día de hoy, lo que hemos desarrollado, aunque la gente aparentemente haga más deporte, pero somos muchísimo más inteligentes. Hemos generado muchísimas tecnologías. ¿Y ese qué nos provoca? Nos provoca que seamos hipocinésicos. Aquí os enseño una imagen, dos personas haciendo deporte y felices. ¿Vale? En esta última diapositiva, abajo, os pongo cambios en la motricidad humana y los estados mentales que la acompañan. El ejercicio te mejora la calidad de vida, pero también te mejora el estado de ánimo. Y el estado de ánimo y la calidad de vida está completamente relacionada. Vosotros sois los responsables de que los pacientes y los clientes, ¿vale? Hablo de clientes y pacientes, aunque para mí son pacientes, sean felices. ¿Vale? Pero tenéis que tener la capacidad de comunicarles y de saber cómo tenéis que involucrarles en vuestros tratamientos para que el ejercicio físico sea parte de sus tratamientos y ese ejercicio mejore su estado anímico y ese estado anímico mejore su calidad de vida. Con lo cual, sistema límbico, ejercicio físico, ese concepto existe. ¿Vale? Eso es una realidad. ¿Vale? Que posiblemente muchos de vosotros las leáis, estudiéis y os deis cuenta de la importancia que tiene. Pero hablamos de que esa evolución del ser humano termina en que hoy en día somos hipocinésicos. Es decir, no somos sedentarios. No, no, no es que estemos tumbados y no hagamos nada. No, no. Somos capaces de hacerlo justo. Y eso es un problema. Eso lo vais a encontrar todos los días en las consultas. Las lumbargias mecánicas posiblemente sean resultado de seres, de personas que son hipocinésicas. Hacen lo justo. Y eso es lo que tenemos que cambiar entre todos. Esto ya empezaba a ser la práctica, ¿no? La realidad. Vamos a intentar asemejar o asemejar un taller con un centro de fisioterapia. Ese coche es un paciente. Y es un paciente que tiene lumbargia mecánica. Y además le han diagnosticado una protusión L4-L5. Y cuando le hacemos una valoración, llega el paciente, me duelen mucho las lumbares, cuando bajo me duele, cuando me levanto me duele, cuando estoy en el trabajo me duele un poquito, si mi radio a veces hace el glúteo. Entonces nosotros le hacemos una valoración. Es una valoración estática, funcional, un poco dinámica. Y vemos diferentes alteraciones. Pues parece que ese paciente tiene el glúteo derecho un poquito debilitado. Y parece que tiene muchísima tensión en las lumbares. Y cuando le hacemos una pequeña prueba funcional, parece que ese paciente hace un poquito de valgo con la rodilla. Claro, como tiene el glúteo medio un poquito debilitado, pues mete un poquito la rodilla. Entonces ahí cogemos y sacamos nuestra caja de herramientas. Esa caja de herramientas son nuestros conocimientos. Son los que, en esa tendencia que hemos hablado antes, hacía que el paciente, fundamentalmente, se fuese hacia la fisioterapia con ese concepto de masaje. Bueno, pues esas herramientas han evolucionado. Y hoy un fisioterapeuta abre su caja de herramientas y tiene masaje, miofascial, punción seca, osteopatía, pilates, yoga, GDS, RPG, conceptos globales, entrenamientos de fuerza. Tiene muchísimos conceptos. Ahora, todo eso tenéis que estudiarlo. Y cuando lo estudiéis y lo hagáis de una manera conjunta, para mí, si lo hacéis bien, estáis haciendo una recuperación funcional terapéutica. Si cogemos el masaje como una herramienta y como una técnica muy analítica y nos quedamos ahí, o la punción seca o el tratamiento miofascial, nos estaremos quedando cojos. Si cogemos el pilates y no hacemos nada más, nos estaremos quedando cojos. Así, sucesivamente. Con lo cual, esa caja de herramientas es un compendio de muchísimas técnicas, de muchísimo conocimiento. Empezamos a meterle mano al coche y parece que el coche, bueno, pues oye, pues como decía Pablo, mejora su sintomatología. Generalmente, cuando mejora su sintomatología, hasta luego, se acabó. Oye, llámame cuando quieras, ya sabemos dónde estás. No, no. Ese paciente ha mejorado. Le hemos hecho un poquito de miofascial, le hemos hecho un poquito de terapia manual, le hemos hecho algo de distiramiento y parece que mejora. Pero imaginaos un taller donde lleváis el coche y ahora cuando parece que ha mejorado el coche, dice el mecánico, ojo, que ese grupo de mecánicos que además, si os fijáis, no es uno, son tres, trabajan en equipo, os dice, bueno, ahora quiero ver cómo esto que yo he mejorado reacciona un poquito en diferentes situaciones o estímulos que creo que en tu vida cotidiana te los vas a encontrar. Y entonces, me sacan, en la parte izquierda, me sacan, todavía soy un pequeño polo, o sea, no con todo respeto al polo, que es un cochazo. Pero, bueno, todavía soy un coche pequeñito. Entonces, me sacan un poco a que ande un poquito. Y ese mecánico ya no es solamente un mecánico de fisioterapia. Ya se ha juntado con un mecánico de Jafit y dice, oye, yo este coche lo quiero ir trasladando hacia su abstractividad de la vida cotidiana. Porque además, que no os lo he contado, cuando ese coche habla por primera vez, dice que a él lo que le gustaría es correr en un circuito. Jugar al pádel. El circuito de Fórmula 1 para un Fórmula 1 es el pádel para un paciente que tiene una lumbar que con L4, L5 y una protusión. Y nosotros tenemos que ser capaces de llevarle ahí. Aquí ya empieza a aparecer un concepto y no os olvidéis de este concepto. Os lo digo de verdad. Lo que el paciente busca y lo que necesita. Él busca jugar al pádel. Y nosotros sabemos lo que le hace falta para poder llegar a jugar al pádel. Entonces, llega un momento en el que decimos, bueno, vamos a intentar reproducir un poquito esos movimientos que haces en el pádel. Y ahí es donde Cafit entra con nosotros y dice, oye, como va a terminar haciendo carrera, cambios de ritmo, sentido, pliometrías, saltos, pues tengo que intentar aconsejarte por dónde tienes que ir para que después de ese pequeño circuito que le he generado, podamos nosotros, como entrenadores, seguir desarrollando que ese coche salga ya a la carretera y se ponga en unas revoluciones determinadas. Ese paciente ya estaría a lo mejor haciendo algo de carrera. Pero el equipo sigue trabajando y en conjunto siguen en un continuo conflicto sobre qué podemos hacer para seguir mejorando y finaliza con un Fórmula 1 que va súper rápido y que posiblemente se pueda lesionar y que se pueda averiar. Para que no se averíe, este equipo, y sobre todo este, tiene que seguir trabajando de día a día. Porque ese Fórmula 1 pasa al taller, claro que pasa al taller, o bien porque tiene que prevenir o bien porque tiene que ser tratado. No sé si me entendéis el símil, pero es un poco la fisioterapia, Cafit, unos bonos mecánicos, unos bonos mecánicos especializados en mucho más que lo que es el dolor y todo eso junto para que al final el Fórmula 1 salga adelante. Pero aquí os hago una pregunta. ¿Queremos tratar Fórmulas 1 o queremos hacer que los pacientes se sientan Fórmulas 1? Yo me quedo con lo segundo porque afortunadamente o desafortunadamente a nuestras consultas llega gente muy normal. Gente que lo que quiere es ir a trabajar, que no le duela y además jugarse su partidito de pádel dos veces a la semana. Pues esa gente se tiene que sentir en un Fórmula 1. Por eso es muy importante no solamente tratarles, formarles y es muy importante que el ejercicio físico entre dentro de todo eso. Porque el sistema límbico, las emociones van a hacer que esa paciente o ese paciente sea feliz. Si seguimos hablando, sabemos ahora, cuando ha hablado Pablo, corto, medio y largo plazo. Sabemos dónde empezamos, que es con esa caja de herramientas y sabemos dónde vamos a terminar. Y es que queremos que ese paciente se convierta en un buen Fórmula 1 o que se sienta un Fórmula 1. Entonces ese camino es largo. Y todos los que estamos aquí, incluyendo nosotros, cuando empezamos con ese coche, posiblemente no sabemos cómo utilizar todas esas herramientas. Eso es normal, eso te lo da la experiencia. Si lo supieseis ahora mismo vosotros, sería increíble. Muchas veces nosotros también fallamos e incluso nos cuesta generar todas esas sinergias entre todos esos elementos. Bueno, me voy a ir rápido porque el tiempo es muy limitado. Bueno, una cosa importante, el 90% de lo que decimos y hacemos se nos queda. ¿Eso qué significa? Que si a un paciente le tengo recuperando una lumbargia mecánica y le hago masajes y miofascial y masajes y miofascial y le movilizo y le manipulo, como no participa en la sesión, estoy perdiendo la oportunidad de que ese paciente integre muchísimo de lo que tiene que hacer para que realmente se convierta o se sienta en Fórmula 1. Si seguimos trabajando, aquí tenemos todos los elementos que podemos trabajar, una valoración y nos vamos a ir a algo que para mí es fundamental, para que entendamos. Pablo ha hablado de terapia del movimiento. Yo hace muchísimo tiempo, hace unos cuantos ya meses, le hablé de terapia del movimiento. Para nosotros, desde nuestras clínicas, lo que hacemos, lo hemos hecho así porque es una manera de podernos organizar, terapia manual, terapia del movimiento y la evolución de la terapia del movimiento la hemos denominado recuperación funcional terapéutica. Es decir, todo lo que hacemos en la terapia del movimiento lo juntamos, lo evolucionamos, le hacemos una progresión y lo metemos en la recuperación funcional. Cuando un paciente llega con ese dolor, está en fase aguda, tiene dolor, mejora y prácticamente el dolor está controlado. Pero yo ya estoy haciendo ejercicio y ese ejercicio me permite mantener las bases para luego pasar a esa parte funcional terapéutica. Si hablamos del paciente que os acabamos de decir, para no oírnos mucho, este señor de 40 años con L5, L4 fastidiada, este señor necesita, cuando llega a esa parte funcional, cuando llega a esa fase donde realmente voy a hacer todo ese compendio de ejercicios, para mí qué es lo que necesita. Y yo lo pongo aquí. Para mí, necesita llegar con un buen tejido blando, necesita llegar con una buena estabilidad. El 45-50% de su fuerza tiene que haber sido recuperada. Y eso lo hemos hecho en una fase aguda y subaguda. Con lo cual, para recuperar todos esos conceptos, tenemos que haber aprendido y haber sido capaces de transmitir el ejercicio a través de la terapia del movimiento. Pilates, estabilidad, control motor. Cuando ese paciente ya tiene eso, para mí es fundamental que la fuerza sea un denominador común en ese tipo de pacientes. Bueno, pues hablaremos de que ese paciente en esa fase funcional, para mí hay dos estadios. Y lo hemos denominado así, y esto no está ni registrado ni nada, no. Así trabajamos nosotros. Fase de lanzamiento y de perfeccionamiento. ¿Cuándo es la fase de lanzamiento? Cuando yo ya, al paciente, le estoy lanzando hacia su vida funcional. Está empezando a hacer ligeros controles motores con una velocidad mayor. Eso significa que tiene que tener mayor fuerza. Estoy desarrollando la fuerza porque mi objetivo es que al final, antes de llegar a la función deportiva, tenga un 70-75% de fuerza. La fase de perfeccionamiento la voy a hacer en conjunto con el entrenador. Es decir, de cada cinco sesiones, a lo mejor tres las hace el entrenador y dos las hago yo. ¿Y cuáles son las funciones del entrenador en ese sentido? Perfeccionar para que las actividades de su vida cotidiana, que es jugar al pádel, aparte de subir y bajar escaleras e ir a trabajar, sean realmente una realidad. ¿Y cuál es mi función? Que esas sesiones que hace el entrenador tengan en mí la posibilidad de poderle asesorar al entrenador de cositas que estoy viendo en las sesiones. Cuidado con este tejido, está bastante más irritado, parece que tiene más hipersensibilidad, parece que le duele un poquito cuando haces este gesto. Eso le va a perfeccionar al entrenador en su control y en su rutina de trabajo. Cuando pase a la función deportiva, imaginamos un tío que dice, bueno, es que yo quiero jugar al pádel dos días a la semana y además me ha apuntado en equipo y es que me ha emocionado con el pádel. Bueno, pues a lo mejor esa función deportiva, el fisioterapeuta, tiene que cambiar su concepto sobre su importancia en esa fase y tiene que evolucionar y tendrá que ir siempre en sintonía con el entrenador. El tiempo se me va, con lo cual, si tenemos que hablar de recuperación funcional, también tenemos que saber, los fisioterapeutas, hablar con los entrenadores con el mismo diálogo que los entrenadores tienen, con el mismo lenguaje. Nosotros hemos hablado de corto, medio y largo plazo y ellos a lo mejor, vosotros a lo mejor habláis de macrociclos, microciclos, mesociclos, y estamos hablando de lo mismo. O sea, al final, un medio plazo mío puede convertirse en un mesociclo tuyo. Entonces lo que tenemos que hacer es que ese contenido lo tenemos que completar con un buen contenido. La recuperación funcional y la recuperación funcional terapéutica acerca al fisioterapeuta a un desarrollo del ejercicio físico, de actividad física, y al entrenador le acerca al mundo de la terapia. Y ahí es donde como equipo tenemos que intentar generar sinergias y ser fuertes. Os podría contar muchas cosas, pero me están diciendo desde ahí que ya se me ha acabado el tiempo. Entonces, simplemente, bueno, pues daros las gracias, deciros que detrás de todo este trabajo, de todos estos días a días que tenemos los fisioterapeutas, los entrenadores, aunque lo hagamos bien con un paciente y al final el paciente se vea que es un fórmula 1 o se sienta un fórmula 1, debajo de todo eso lo que no se ve es el trabajo, la constancia, la humildad, las decepciones, los fracasos, y eso es a lo que nos tenéis que preparar para realmente llegar al éxito. Y siempre detrás de cualquier éxito, da igual que sea recuperación funcional o terapéutica o no, siempre te queda un gran equipo. Y ese gran equipo hoy aquí lo tenéis que empezar a construir, entre fisios y cafit. No tengo aquí mi correo, pero vamos, os lo dejaré a Pablo para que os pueda mandar abiertos a lo que os haga falta. Muchos de aquí estáis haciendo prácticas de sustancias clínicas en nuestros centros, ahí veo a una compañera vuestra que hace poquito le preguntaba, bueno, ¿qué tal? Y me dijo una cosa que dije no. Pues he aprendido mucho pilates. No, no has aprendido mucho pilates. Has aprendido mucha terapia del movimiento. El pilates es para el cliente y para el paciente. Él sí que tiene que entender qué es pilates. ¿Por qué? Porque si yo pongo un centro y digo que hago a día de hoy terapia del movimiento o recuperación funcional, posiblemente no entre nadie. Si digo que hago pilates, la gente entra. ¿Y que hago pilates? No. Hago recuperación funcional terapéutica. Llevamos haciéndola 10 años. El paciente entra, le hago una valoración y de la valoración le hacemos todo ese circuito. Y así es como tenemos que crear nuestra estrategia. Así que nada, os aconsejo que este tren lo cojáis, que tengáis muchísima suerte y estamos abiertos a que cualquiera de vosotros se ponga en contacto con nosotros y que podamos generar sinergia, debates y contenidos. Así que nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.